Bienvenido a la Galería de Héroes, donde los guerreros más bravos de la historia pasan su eternidad haciendo fiestas, cantando y luchando. Si piensas que eres lo suficientemente valioso, podrás persuadirlos para que te den un nuevo arma. Para rendir homenaje a los héroes, ponte delante de las estatuas correspondientes y espera a recibir instrucciones espirituales. Capitán Fortes, ¿qué? Soy yo, puntería, Tim. ¿Va bien la batalla? Capitán Fortes, ¿qué? Capitán Fortes, ¿qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.